Energía. Extendimos el sistema de lámparas LED por las zonas centro, sur y oeste de la ciudad. En lo que va del año se colocaron 800 lámparas LED a lo largo de calles Belgrano, Argañarás, Juan Manuel Agorriti, Bahía Blanca y Santa Bárbara, y en las avenidas Italia, El Éxodo, Presidente Perón, Río Bamba, General Sabio y Galán. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Campaña Nacional de Vacunación. Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018. Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años, deben recibir una dosis adicional y obligatoria de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y no requiere orden médica. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en 0800-222-1002. Hay una tormenta y tenés que ir desde acá. Barra salud. ¿Has pasó varias veces eso? Sí, varias veces. Contratá ahora el PacFootball HB de Canaigos y disfrutá de todos los partidos que querés ver en acta de visión. Todo el fútbol las van 4 horas del día. A través de TNT Sports y Fox Sports Premium. Seguir todos los encuentros con la... El problema del agua... También el tema es el tema del agua. Más que ella no tiene lote, o sea, ese lote es prestado, que no han prestado a ella. Y ella ahora está andando luchando para que le den un lote y lo tienen así a la ida a la avenida. ¿A dónde lo tienen así? En la Muni. Así a llevar para la Muni y le dicen que ya van a tener una solución. Le llaman para otro día y pase y pase. Este lote es prestado. Actualmente todavía se sufre el tema del agua. No sé hasta cuándo podemos dejar ya de sufrir. Como usted ve, las cañerías son todo precarios. Estamos enganchados del barrio Santa Bárbara sacando el agua. No tenemos el agua en nuestros domicilios. Para la parte de abajo sufren de mucho del agua porque son familias grandes. Y un tacho de 200 no abastece para todo el día. Entonces, bueno, sería bueno de que solucionen el tema del agua. Lo principal es el agua. Y por supuesto, bueno, la cloaca. ¿Cómo se soporta el calor, el frío en medio del plástico? El calor, el calor es insoportable. Como ustedes ven, no tenemos ni sombra. Entonces, pega con todo. Pega mucho. Y el frío, bueno, pasable. Un poco más pasable. Pero el calor es peor. Porque es algo feo, triste ver cómo uno vive. La verdad que pasamos muchas cosas. Hay vecinos que... Me gustaría que ustedes vean cómo viven. Estaría bueno, con las ayudas directas, que se tome más en cuenta el milagro.